... Considero a Miguel Espinosa un novelista, o mejor dicho, un poeta en prosa... ...extraordinariamente original e independiente, cuya obra tiene que causar asombro y admiración en todo lector intelectivo e inteligente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Miguel Espinosa Gironés nace, octubre de 1926, en Caravaca de la Cruz, ciudad del noroeste de la región murciana. En esta casa transcurren sus primeros años. En Asclepios, su biografía mítica se dice... El niño llega a la Tierra con la costumbre de estar en el mundo. Obillados en mi conciencia permanecen los olores de las cosas. De las sábanas, de las frutas, de las habitaciones abiertas y cerradas. De las mujeres, del ozono que trae las lluvias. Lo que el objeto deja en nuestra conciencia, sustituye al objeto en la representación, transmutándose historia. Porque los olores se recuerdan, se convierten en nosotros. San Juan de la Cruz, de quien consta que siete veces visitara esta ciudad, destacaría en el escritor o pájaro solitario cinco virtudes, a saber... La primera, que va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. Virtudes que preludian un destino. Niño, entre seis o siete años, sus padres lo traen a Murcia. Desde esta ciudad, a orillas del Segura, Miguel Espinosa ha contemplado el mundo. Murcia, atravesada por acequias al descubierto, era un hermoso paraíso de huertos y huerta. Una geometría puesta sobre el tablero liso del suelo por hombres embriagados de matemáticas y que, como buenos orientales, se sirvieron de números y líneas para todo. En palabras de Ramón Gaya. La casa en la que la familia se establece, pertenece al popular barrio del Carmen, junto al Jardín de Florida Blanca. Estos árboles, en los que la yedra conforma figuras caprichosas, recogen el silencio. También es el barrio, lugar de cruce, perfecto mirador para alguien ávido de rostros y almas. Vida provinciana que será fuente fascinante de reflexión para Miguel Espinosa. Estudia el bachillerato en Los Maristas. Testimonia esta época la carta dirigida a Milagros Lain, amiga y viuda, a su vez, de su amigo José Luis Alemán. Nos conocíamos desde los 12 o 14 años. Viví su niñez, su adolescencia, su primera juventud. Era especialmente reflexivo. Sentía cierta tristeza de descubrir la raíz de las cosas. Parece que lo veo ahora, con sus maneras lentísimas, levantándose a recitar la lección en el colegio. José Luis y yo hemos sido hombres muy desamparados desde casi nuestra adolescencia. Cuando estudiábamos Derecho, pasábamos noches enteras hablando. Intentábamos asomarnos a las cosas. Y después de pasar ese tiempo, pues pasé a una universidad que era una universidad muy pequeña, en el aspecto intelectual, en el aspecto de la gente que íbamos, porque en mi inauguración de mi curso íbamos unos 30, primero de Derecho, y de los 30, pues 20 la han conocido por los profesores, porque eran hijos de Don Bancano, de Don Fulano. Era una universidad amanosa, muy local, era de otra cultura casi, como si dijéramos hoy. Yo veía cómo se ponían las mucetas, el virrete y tal, cómo se reunían allí en las inauguraciones de curso, veía al becario temblar, y era el becario estudiado por las noches, preparándose su porvenir, ya desde los 17 años pensando en la notaría, veía la sumisión, el gesto de los catedráticos, te acercabas a ellos a hablarles, y no se paraban, seguían andando y tú ibas detrás, y si tú ibas a hablarles al oído derecho, ellos miraban a la izquierda, ni te miraban siquiera y tal. Y entonces esto, que parecía normal a la gente de aquel tiempo, a mí me parecía inaudito, o mejor inaudito, no insólito, y yo creo que la característica del artista, de verlo actual como cotidiano, porque, por ejemplo, la gente que en el año 1943 veía el nodo, pues veía a Gil y a Mussolini y los veían tan normales, pero hoy la gente del 78 vive ese mismo nodo, se echa de ahí. La visión de esta universidad es lo que me inspiró en mí, fuera de mandarinos. Miguel Espinosa es un hombre sin datos biográficos excepcionales, de ahí que su vida sea tan real como la de un hombre de la calle, y tan insólita como la del escritor Miguel Espinosa, donde literatura y vida, realidad y ficción, conforman su figura. En 1943, cuando tiene 17 años, muere su padre, y ha de hacerse cargo de la familia al tiempo que prosigue sus estudios. Terminada la carrera de Derecho, expresamente renuncia a un trabajo de carácter regular. En 1951, con 25 años, contrae matrimonio del que nacen dos hijos, Juan y Maravillas. De 1960 a 1964, vive en Madrid, donde ejerce diversos trabajos hasta que, finalmente, alcanza cierta estabilidad económica en una firma japonesa. Más tarde, por propia iniciativa, vuelve a Murcia. Realiza diversos trabajos en el comercio y como asesor jurídico, siempre con absoluta independencia, aún en su edad madura, rayana en la bohemia. Al comienzo de los años 50, inicia Escuela de Mandarines. He aquí el material que testimonia 18 años de riguroso y meditativo vivir y trabajar. En realidad no fue la obra escrita en 18 años, sino que fue el resultado de 18 años de escribir. Entonces, yo en aquella etapa juvenil, todo lo que se me ocurría, todas las interpretaciones que tenía del mundo, las fui vertiendo en estos moldes que encontré en un principio, y fui aumentándolo, aumentándolo, de manera que la obra fue creciendo, pero de una manera, como si dijéramos, espontánea, como la vida misma. Miguel anotaba todo cuanto tuviera relación con su universo narrativo, con el rigor de un trabajo de investigación, en los cuadernos de personajes y ficheros en general. He aquí cómo marcaba los fragmentos fundamentales, una vez que eran insertados en los capítulos correspondientes. Obsérvese la perfección mecanográfica que para Espinosa equivalía a una primera edición. La novela narra la perfección de un hombre que protesta, está contra la sociedad, que es el eremita, y este hombre se cree llamado por unos demigros a cambiar las cosas, abandona su aldea y camina hacia esa sociedad. Hace milenios de milenios existía un famoso estado llamado Feliz Gobernación, aunque en verdad la dicha sólo pertenecía allí a unos pocos, como descubrirá quien prosiga leyendo. Sobre el hambre, primera lección del gran padre a la casta restaurada de los becarios del hecho. Quien se encumbra, me conoce. A la buena hora. Sepa el becario que por su valor de naturaleza, el hambre es el más grande poder que mueve la historia. Diga el becario que frente al motor del espíritu, el hambre carece de fuerza. Sepa el becario que fuera del hambre, nada hay fundamentalmente trágico y necesario. Diga que la tragedia y el problema se encuentran fuera del hambre. Sepa el becario que en la cuestión de solucionar el hambre, no debe darse audiencia a los dioses, porque ellos o no son de este mundo, o no son de este mundo. Diga que en la misma cuestión ha de darse audiencia a los dioses y sus representantes, los custodios de la escritura, los propietarios y la casta gobernante. Sepa el becario que los alcaldes, los legos, los filósofos proclamados, los enmucetados, los muchísimos lacayos, sirven a la gobernación por realizar su goce y repletar el vientre. Diga que tales colaboracionistas son irremediablemente vocacionados hacia el bien de todos. Sepa y diga esto el becario, no lo olvide en su celda y espere allí los días. Quien se encumbra me conoce, a la buena hora. Así como una utopía muestra el deber ser, lo que se pretende que sea el mundo, en una utopía negativa sería la mostración de lo que no debe ser. Entonces, Escuela de Mandarines muestra una comunidad que representa lo que no debe ser y por eso lo llamo utopía negativa. Azenaia, como Dulcinea o Diotima, es el destino poético. Alumbra el camino, ya sea para Asclepios, el Eremita o Daniel. Ruido de los bosques, aires, aguas, calores, tiempo del membrillo, inviernos y nieves, nos hablan de Azenaia. Albatros, palomas, ánades, antílopes, delfines, renos, garzas y corales, nos hablan de Azenaia. Y también los alces de las nórdicas regiones. La novela no se cierra como la vida misma, se corta, es decir, no concluye. Podría haber durado, si tiene ahora 700 páginas, podría tener 2.000, 5.000, porque en la buena obra literaria es como la vida, que se corta, pero nunca se cierra. Raúl del Pozo, periodista, nos da su impresión sobre esta obra. Leía yo un día las cartas a Lucilio de Séneca, concretamente ese pasaje donde se demuestra que Epicuro tomaba polenta. De pronto, marqué un número de París y me dijo Fernando Arrabal, hay en España un escritor que ha muerto, ha sido enterrado en el olvido, nadie se ha dado cuenta de su existencia y es un verdadero genio. Yo no lo creí porque Fernando Arrabal miente, suele decir que se le aparece la Virgen. Pero un día estaba yo en casa de Raúl Morodo, tomábamos champán rosado y sacó de su estantería un libro, dos y hasta tres libros de Miguel Espinosa. Es un genio, es como Joyce. ¿Cómo es posible que los mandarines de la cultura, los encubridores del talento, hayan enterrado a Miguel Espinosa? Pensé que tal vez Espinosa nunca ha existido y que Escuela de Mandarines es un libro apócrifo, tal vez como Sespi, una tru. En 1957 publicó Reflexiones sobre Norteamérica, aunque bajo el título Las grandes etapas de la historia americana, reflexión sobre la democracia y la fuerza del trabajo. En cuanto a su obra creativa, encontramos que Asclepios, aunque ha aparecido en 1985, corresponde a los años 60, cuando el escritor tiene 34 años y ha alcanzado la madurez. El libro es el relato de la confesión de un hombre, Asclepios, que se descubre desterrado en el tiempo y separado de su patria, Grecia. Miguel Espinosa, míticamente, declara en Asclepios. De los escritores admiro la voluntad de concepto, la voluntad de estilo y la voluntad de síntesis, o la facultad de acuñar expresiones. Por eso releo a Platón. Amo el arte, la libertad, la justicia y el ser bueno. Sin embargo, nada espero de los dioses ni de los hombres. Por eso soy hombre. Yo diría, sin querer pasar en el elogio, sin dejarme arrastrar por la amistad, que de cuantos escritores hay, el que tiene mayores posibilidades, y en otro ámbito, mayores probabilidades, y en otro ámbito, mayores méritos, para constituirse en un renovador de nuestras posibilidades de expresión y de nuestra literatura narrativa, es Espinosa y conste que no digo esto, y repito, porque sea lento. La tertulia y el paseo fueron esenciales para sus libros, porque el mundo era anunciado por Miguel con la proximidad de algo que se dice al amigo que convertía en lector, esto es, con rigurosa lucidez y al mismo tiempo, con un tratamiento familiar. Tertulia abierta, reducida o mixta, en que la cuestión planteada era perseguida hasta su ultimidad, donde no se admitían argumentos de autoridad y como consecuencia, la palabra recuperaba su origen. Se aceptaban los límites, pero se rechazaban las rejas. Como si la intimidad se mostrase en la mujer, necesitaba Miguel su diálogo. Diálogo que en un momento de su vida quedó dislocado. El pasmo que esta quiebra provocó dio origen a un cuerpo de estética parangonable a cualquiera de los hitos de la literatura universal. En 1980, viviendo Espinosa, se publica La Trívada Falsaria. Posteriormente, en 1984, y como primer póstumo, ve la luz La Trívada Confusa. Y ya en 1988, siguiendo la voluntad del autor, se reeditarían en un solo volumen bajo el título de Trívadas. No se trata de una historia de lesbianas, sino de describir el pasmo que produce en un amante desdeñado que su amante se haga lesbiana. A partir de este pasmo, el amante procesa a la lesbiana y en una especie de espirar ayudado por Juana, que es otro personaje, acaban por procesar el mundo mismo. Y por eso se llama Tratado de Teología. No creo en Dios, dice Damiana Palacios, boticaria de 40 años. Y habla sin gravedad, entusiasmo ni arrogo. Más que la expresión de una convicción, la afirmación revela una manera de estar en el mundo. Equivale a manifestar. La cuestión de la existencia divina no me interesa. En pero, Damiana cree en la quiromancia, en la cartomancia, en la oniromancia, en la auromancia. Yo diría que si los mandarines narro el pasmo que produce el análisis del macrocosmos, es decir, de toda una comunidad, en la trígada falsaria narro el pasmo que produce el análisis del microcosmos, de una conciencia que es la de Damiana, protagonista de la trígada falsaria. Supón que una mujer joven se dirige a una cafetería frecuentada por gentes de su igual. Supón que se aposenta allí y decide aguardar la ocasión del encuentro y del enamoramiento. Transcurre el tiempo y el encuentro no acaece o sucede fallido. Pasan doce años y la mujer cumple cuarenta. Sigue visitando el lugar. Alguien la observa y piensa. Esta dulce estampa, ya melancólica, vive en expectación de la persona. Y ese alguien experimenta ternura por lo expectante y más porque advierte en su rostro los estragos de la edad. Yo es que he pretendido hacer de la trígada falsaria un mito. Entiendo por mito la reiteración en la conciencia de un objeto o de un suceso. Alguien ha dicho que un mito es el resultado de todas sus interpretaciones. Y esto es tan cierto que una sola interpretación del mito es mucho menor que el mito. Por ejemplo, una interpretación del Quijote es inferior al Quijote. Por eso el mito se escribe siempre en lenguaje simbólico. Es inferior a la frase mismo. La frase dice más que todas sus interpretaciones. En la escritura de Miguel Espinosa es necesario distinguir entre lo publicado y lo inédito, así como su oposición reiterada a ser clasificado. No deja de ser una sorpresa contemplar la obra que nos queda por disfrutar. Me llamo Rafael Conte. Soy periodista cultural y crítico literario. A lo largo de mi carrera he tenido la ocasión de ocuparme de la obra de Miguel Espinosa en cuatro o cinco ocasiones en algunas revistas y periódicos y tuve la suerte de conocer al propio autor en los años 60. Para mí es un autor absolutamente fundamental y absolutamente marginado y aparte dentro de la historia contemporánea de la literatura española. Yo quisiera hablarles de un inédito, quedan bastantes inéditos por publicar, de Miguel, que se titula La fea burguesía. La fea burguesía es un libro de relatos. Son cinco novelas cortas en las cuales a través de cinco anécdotas de pequeños personajes de la media burguesía alta de provincias españolas de los tiempos del régimen anterior se hace una crítica, una disección verdaderamente divertida, graciosa, profundamente ácida y al mismo tiempo recoge procedimientos de la gran narrativa española de los siglos de oro, que era la gran virtud de la literatura de Miguel Espinosa. El propio Espinosa era consciente de que su obra se divulgaría pausadamente y he aquí como, de hito en hito, los lectores, que pueden ser analistas o poetas, van dejando constancia de su contacto con la obra de Espinosa. Puede ser Alfredo Montoya, Ignacio Soldevila, Sánchez Bautista, López Aranguren, Mas Oliver, Eloy Sánchez Rosillo, Fernando Arrabal. ¿Dónde el misterio de su estilo? ¿Por qué un todo y sin embargo puede descomponerse en partes que son todo también? Yo tiendo a escribir dando a la frase interés verbal. Consiste en que dentro de la frase haya una dialéctica sintáctica y semántica entre los elementos de la frase. de manera que si el libro se divide en partes cada página sea arte y si la página se divide en partes cada párrafo sea arte y si el párrafo se divide en partes cada frase sea arte. Entonces yo quiero siempre acuñar la frase y transformar la acción en sustancia. Por eso tiendo a convertir los verbos intransitivos en transitivos y los complementos circunstanciales los convierto también en acusativos. En 1972 a la muerte de su madre le hace decir a Asclepios el griego desterrado y destemporado. Nunca más veré una patria ni oiré una risa Nunca más la nube la piedra la planta el animal ni la cosa mostrarán novedad Nunca más elegiré la palabra y su notación Nunca más sentiré ni por los ojos de alguien la continuidad y representación de los tuyos en los míos Nunca más habrá candor ni don aire inclinación hacia la verdad ni voluntad de reflexión porque nada regresa sino que transcurre sin retorno hacia la nada Contigo muere el niño y el muchacho y el hombre A los 56 años 10 años después en 1982 muere en Murcia Miguel Espinosa Yo quiero decir esta frase sin escandalizar a nadie Es terrible la bomba de Hiroshima Son terribles los campos de concentración nazi pero más terrible y más denso es la relación cotidiana entre dos personas Es más pasmoso más inagabable más inabarcable y más angustioso Entonces el escritor debe penetrar ahí constantemente en lo cotidiano y demostrar que lo cotidiano lo efímero lo que parece vulgar puede ser pasmoso puede ser terrible puede ser angustioso o puede ser glorioso lo efímero ¡Gracias! ¡Gracias!